¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy importante evitar comer en la vía pública ya que los alimentos tienden a descomponerse rápidamente. Hasta aquí con el reporte del pronóstico del tiempo. Vuelvo más adelante con más información. No le cambiamos del otro lado del estudio con Fernando.